Más allá de las pre-campañas, las elecciones del 2011 servirán para renovar el sistema electoral existente. En tal sentido, el analista Alberto Adrián Zeng dio a conocer una propuesta para mejorar la democracia y la transparencia al interior de los partidos nacionales y regionales. Las elecciones, sean presidenciales, regionales y congresales, se vuelven complicadas para la masa electoral debido a la aparición de incontables movimientos y nuevos partidos. Por ello, en el marco de un diálogo electoral promovido por la OMP, el analista político Alberto Adrián Zeng planteó algunas modificaciones a la ley de partidos políticos. Son tres propuestas básicas, me parece. La primera propuesta es que la democracia interna sea efectiva, en el sentido de que sea vigilada por la OMP y por el jurado, o sea, que sea una de las elecciones internas en los partidos reales, y no como ha sido hasta ahora. En segundo lugar, una sanción real a aquellos que no presentan todo lo que es financiamiento, gastos, porque la ley lo que señala es que cuando uno no cumple con esa tarea, se elimina el financiamiento público, pero no hay financiamiento público, entonces no hay sanción, digamos, ¿no? Entonces, debe haber unas sanciones reales. Y tres, todo el tema de los partidos regionales, que me parece clave, y que es acaso lo más importante para mí, que es que los partidos regionales puedan candidatear al Parlamento, mediante un cambio en el cual cumplan los mismos requisitos que los partidos en la dimensión regional, pero que puedan participar en el Parlamento. ¿Y cómo logran ellos esto, digamos? Bueno, tienen que tener requisitos parecidos, similares a los partidos políticos. Es decir, Adrián Sen plantea que los partidos regionales gocen de los mismos derechos que los partidos nacionales, por ejemplo, que puedan recolectar firmas y realizar elecciones internas. Asimismo, propuso cambios en la ley electoral. Voto preferencial, por ejemplo, tiene que ser eliminado desde el punto de vista... ¿Tiene que ser? Tiene que ser eliminado el voto preferencial, ¿no? Pero justamente eso fue un debate en el Congreso que no se debería de eliminar. Bueno, pues yo creo que tiene que ser eliminado. Voy a fundamentar por qué tiene que ser eliminado. ¿Por qué me puede ser? Porque me parece que genera mucha división interna en el partido, ¿no? Y hace depender la campaña de los recursos económicos de los candidatos. ¿Pero cómo así? Básicamente, uno es el que tiene más dinero hace más campañas, ¿no? Entonces, el orden que salen los candidatos elegidos, muchas veces está definido por los dineros que uno pone en la campaña electoral misma. Yo soy candidato. O sea, que te lo puedo asegurar. Con estas propuestas se busca mejorar la democracia interna de los partidos políticos, así como fortalecer el sistema democrático en el país. La eliminación del voto preferencial, para mí es central.